Vamos a asumir a Hugo Pazalacua y a mí, y también a nivel municipal a todos los intendentes que han sido elegidos, al ingeniero de este dato también. Así que bueno, la confianza en este modelo político que apuesta plenamente en el desarrollo de la provincia, en el acompañamiento a todos los misioneros, y que cuida también a todos los misioneros, parece que eso es lo más importante. ¿Un mensaje a la gente de cara a las fiestas? Llegar de la mejor manera posible, mantener la calma, no dejarse llevar tampoco solamente por los comentarios, sino mantener la unión familiar, la calma, y llegar de la mejor manera a este fin de año, y que bueno, puedan disfrutar y pasar con sus seres queridos. Gracias. Gracias. Lucas, una sola consultita. Gracias. Expectativas, digamos, para el año, ¿cómo lo venís llevando? Bien, bien, como siempre, ¿no? Todo muy dinámico. También estaremos, después del día domingo, presentando el nuevo gabinete, presentando también el nuevo equipo de la vicegobernación, y todo apuntando, como siempre, ¿no?, a seguir con una provincia con un esquema fuertemente productivo, fuertemente desarrollando las habilidades de los jóvenes, el empleo joven, las capacitaciones. Ese es parte del dinamismo necesario, ¿no?, para que la provincia siga creciendo y también para que el joven tenga cada vez más empleo. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.